No le debo nada entero Dar es dar Y no fijarme en él y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo me pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no la detenés Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, Mariola, no va más Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo me pregunta Yo te digo que dar es dar Dar y amar Mirada flaco, hacerlo fácil y una vez Dar es dar Dar lo que tengo, todo me da Da, 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 da No cuento el vuelto, siempre es de más Da, 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 da Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar y lo que recibo es también libertad Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar, dar y amar Mira, nena, se ve fácil, dar es dar Dar lo que tengo, todo me da, 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 da No cuando he vuelto siempre es de más, da, 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 da Si no infierno lo mismo da, 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 da Es dar de menos o es dar de más, da, 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 da Dar es dar, da, 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 da é